Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Sautola era el único que sabía lo que había descubierto, Sautola era el único que no tenía dudas y el único que no dudó. Los demás se quedaron perplejos, sorprendidos y los más sensatos fueron prudentes. Digamos que los científicos, los periodistas franceses fueron prudentes. No veía mejor forma de comenzar este programa especial que hacemos desde el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, en Puente Viesgo, que escuchando la voz de un buen amigo que nos dejó hace pocos años José Antonio Laseras. Yo creo que ha sido uno de los científicos y al mismo tiempo divulgadores más intensos que ha trabajado en dar a conocer por todo el mundo el valor de las cuevas de Cantabria, en especial Altamira, en donde él era ese grandísimo director. Insisto, estamos en este Centro de Arte Rupestre de Cantabria, en Puente Viesgo, haciendo un programa especial de Ser Historia, un programa que no hubiera sido posible sin la ayuda de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. Vamos a hablar de prehistoria, vamos a hablar de cuevas, vamos a hablar de sus pinturas, vamos a hablar de un montón de cosas con invitados especiales, incluso algunos de ellos se sorprenderán porque no tienen mucho que ver, quizás no están tan ligados como podríamos esperar a la historia, pero el paso, su paso por aquí ha hecho coincidir esos caminos. Como siempre, soy Nacho Ares, les doy la bienvenida a Ser Historia y como digo también siempre, en este programa especial de Ser Historia vamos a intentar hacer eso, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia, lo acabo de decir, estamos en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, en Puente Viesgo, haciendo un programa especial. El otro día uno me decía, siempre que comienzas un programa, dices que es un programa especial, digo, pues sí, le contesté que sí, así es, en efecto, porque para mí, cada día que me levanto y veo la luz del sol, para mí es un día especial y lo quiero celebrar como tal. Otros quizás son más tristes y no lo ven así, ¿no? Pero a mí me gusta empezar todos los programas con ese sentimiento que yo creo que es, en realidad, pues refleja un poco el lugar en donde estamos, ¿no? Vamos a hablar en este programa de Ser Historia de cuevas, de pinturas, de arqueólogos, de descubrimientos, de dataciones, de misterios, de enigmas, de nuestro pasado. Vamos a viajar casi 50.000 años atrás para intentar conocer cuál es nuestro origen, de dónde venimos y cuál es lo que subyace, ¿no? Por detrás de todo ese misterio que rodea el mundo de las cuevas prehistóricas y, en concreto, estas cuevas de Cantabria. Lo dicho, soy Nacho Ares, les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia y quería dar las gracias a todo el público que nos, que se ha aglutinado en este Centro de Arte Rupestre de Cantabria, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, arroba Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria arroba cadenaser.com. Jesús Callejo, para ti es un programa especial, ¿a que sí? ¿Qué tal, Nacho? Para mí ya sabes que todos los programas y todos los días son especiales. Es que me lo dijo un chico por correo electrónico y yo dije, anda, toma. Pues claro que es un programa especial. Todos los días son especiales. Yo cada vez que abro los ojos por la mañana a mí me parece maravilloso y poder disfrutar de la vida y de un montón de cosas. Claro que sí. Totalmente. Acuérdate de lo que decía Albert Einstein. Dice, hay dos formas de enfocar la vida, de que todo es un milagro o nada es un milagro. Yo creo que todo es un milagro, ¿no? El hecho de que cada día es un auténtico, no solo regalo, sino una sorpresa. Nunca sabes lo que te va a deparar. Hay una especie de planteamiento, en este caso hacer un programa estupendo aquí en Puente Viesgo, pero luego surge, improviso, y surge lo que es la magia y la chispa de la vida, que no tiene nada que ver con la Coca-Cola, pero tiene que ver también con estos momentos únicos e irrepetibles como este que vamos a vivir ahora. Además, hablando de cuevas, hay muchas cuevas en Cantabria y realmente hay una que quizás es el icono a partir del cual surge toda la historia, o por lo menos es una marca de esa historia que relaciona Cantabria con la prehistoria, que es Altavira, ¿no? Totalmente. De hecho, cuando se descubrió, ya sabes que está rodeada de polémica porque los arqueólogos, los antropólogos, los científicos más importantes de la época pensaban que eso era imposible, que lo hubieran hecho hombres del paleolítico. Luego ya tomaron cuenta de su error, de un error que el pobre Marcelino Sade Sautola, pues le amargaron la vida un poco. Aquí lo tenemos. Ahí la tenemos, ahí en el Playmobil. No podían faltar los Playmobil, ¿no? Por favor. Y María, aquí, a punto de ver los bueyes. Ahora los veremos. De ver los bueyes. Así que, sí que Altamira, sí que marcó un aldabonazo de conocer esa prehistoria, de conocer que nuestros antepasados fueran homosapios, incluso fueran neandertales, porque sabes que se están haciendo dataciones donde la antigüedad de muchas de las pinturas se remontan a 64.000 o 65.000 años. Lo que se está claro es que tenían un pensamiento simbólico. Yo diría que incluso tenían un pensamiento mágico. Y eso queda expresado en esas pinturas rupestres, en esos ideogramas, en esos textiformes, en esos bóvidos, en esas manos. Estamos hablando de un código secreto, muchas veces que desconocemos, pero que si somos capaces un poco de ponernos en su mentalidad, lo cual es difícil, sí que empezaremos a entender que ellos estaban muchísimo más vinculados a la naturaleza, a las cuevas, al inframundo, y también ese concepto cósmico y sagrado que tenían de la cueva, porque la cueva, no lo olvidemos, era también un santuario, además de una vivienda. Entonces, Altamira fue un poco esa puerta abierta que sirvió para darnos cuenta de que nuestros antepasados eran mucho más inteligentes de lo que pensamos, que pintaban de maravilla y efectivamente, como se ha especulado, posiblemente muchas de las pinturas no fueran hechas por hombres, sino por mujeres. Bueno, pues tenemos aquí, como hacemos siempre, Jesús Callejo, crononauta, el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha a la que nos piensas hacer viajar en el tiempo de nuestra ocasión? La fecha es el 24 de septiembre de 1879. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. ¿Qué es lo que buscamos, papá? Seguramente este lugar fue habitado por seres humanos hace miles de años. Algunos restos de su presencia han debido de quedar en el suelo de la cueva. Solo hay que remover un poco para extraerlos y comprobar cómo han... María. María, ¿estás ahí? Te dije que no te separaras. ¿Dónde estás? Mira, papá, bueyes. ¿Cómo dices? Mira, papá, bueyes, Jesús. Acabamos de ser testigos de una de las frases más emblemáticas casi de la historia de la arqueología, como ese célebre Cosas Maravillosas, ¿no? Que dijo Howard Carter hace ahora 100 años, ¿no? Sí, son de esas frases que quedan por la posteridad. Que fíjate que en principio es una frase sin mayor trascendencia. Mira, papá, bueyes, pero es que esos bueyes, esos bisontes, son los que dan un criterio y un conocimiento muy exhaustivo de lo que ahí se estaba fraguando. Porque es verdad que en ese momento todavía nadie era consciente de la importancia que tenía. Fíjate que Marcelino, cuando está ahora con su hija, cuando hemos vivido este momento del cronovisor, no es la primera vez que visita la cueva. Ya había estado tres años antes. Él tampoco la descubre. Se descubre en 1868 por Modesto Cubillas. Pero sí que en ese momento es cuando se pone el dedo en la llaga de algo fundamental. Marcelino, que además estaba interesado en muchísimas más facetas. O sea, no solo le interesaba la prehistoria, sino que es el que planta, por ejemplo, el primer eucalipto en Cantabria y tantas y tantas cosas. Pero él, a partir de ese momento, dice, voy a dedicar mi vida a algo que yo considero que es trascendental. No solo para Cantabria, sino también para el resto de España, incluso para el resto del mundo. Es cuando acude, en fin, a lugares donde tiene que exponer públicamente sus conocimientos, sus hallazgos. Es donde se da de frente y casi de tortas, con los mejores arqueólogos que por entonces había. Bueno, en este caso, antropólogos y personas que eran auténticos expertos en las pinturas rupestres, como eran los franceses. Ahí estaba Cartagena y estaban todos los demás, como Harlet, que por cierto, es el que viene comisionado a España, a Cantabria, para saber si son auténticas o no son auténticas. Y bueno, Eduard Harlet, en 1881, como bien sabéis, disipa las dudas diciendo que es un fraude. Dice, esto es un fraude, esto son pinturas modernas y encima pinturas chapuceras y, por lo tanto, intenta dar carpetazo al asunto. Aún así, Marcelino dijo, yo sigo adelante, sigo adelante, porque él estaba totalmente convencido de que estaba ante, bueno, pues una de las joyas del paleolítico y, bueno, con razón, ¿no?, se ha llamado también un poco la Capilla Sistina del paleolítico, de las pinturas rupestres. Yo siempre que dicen lo de la Capilla Sistina del paleolítico, yo siempre corrijo, porque no habría que decir Capilla Sistina del paleolítico. A la Capilla Sistina habría que decir la Cueva de Altamira del Renacimiento. Por cuestión de cronología, evidentemente. Es verdad que se utiliza muchísimo, igual que cuando también se utiliza lo de, es la octava maravilla del mundo, ¿no?, en cantidad de edificios que conocemos donde colocan lo de la octava maravilla, empezando por el Escorial o terminando por Angkor Wat en Camboya. Dependiendo de lo que tengas más cerca de tu casa. Sí, de lo que tengas más cerca y arrimando el asco a tu sardina, ¿no? Pero bueno, eso es muy normal y eso ya sabes que son también titulares periodísticos y mediáticos. Y mediúmnicos. Sí, también. Porque en el fondo, no, pero fíjate, porque en el fondo también, luego si hablamos un poco de la interpretación, sabéis que tiene también un carácter espiritual, un carácter chamánico, un carácter sagrado, muchas de las cosas que también aparecen descritas y reflejadas en las cuevas. Bueno, por desgracia, como sabes, Marcelino muere en 1888. Ahí se queda un poco en stand-by el asunto. Y, como no, por hacer una rápida cronología de todo lo que pasó aquí en Altamira, pues al final, Emil Cartayac, en 1902, tuvo que reconocer su equivocación. Es cuando escribe la cueva de Altamira, mea culpa de un escéptico, llega aquí a Cantabria, en fin, tiene que dar el reconocimiento y, sobre todo, pues casi casi la humillación de que habían amargado los últimos años de don Marcelino. Y, bueno, pues ahí queda ya un poco como un remanente de que hay que tener cuidado cuando alguien descubre un acontecimiento de ese tipo. También lo comentamos, te acuerdas, en la cueva de Maltravieso, en Cáceres, donde también a Carlos Callejo, que no tiene nada que ver conmigo, pero también cuando lo descubre y descubre aquellas pinturas, la amargaron, en fin, le persiguieron, le intentaron denigrar, desprestigiar y tantas y tantas cosas y al final dijeron, ah, pues mira, tenía razón, le daban una palmadita en el hombro, pero mientras había cogido una depresión y posiblemente le habían quitado unos cuantos años de vida. Bueno, yo creo que hay que tener siempre esa perspectiva amplia, nunca hay que negar todo ni creerlo todo en este terreno y en cualquier otro terreno y aquí se vio clarísimamente, y mira tú por dónde, pues al final ha sido declarado patrimonio de la humanidad. Y a día de hoy sigue siendo todo un misterio, es decir, que ahora podemos especular un poco lo que representan esos bisontes en Altamira, ¿no? Pero fíjate que hay cuevas aquí en Puente Viesgo donde no hay ninguna que no tenga algún misterio, empezando por la Pasega y esa famosa inscripción de la Pasega, que posiblemente sea una especie de protoescritura, y también en el castillo, en las manos, las bulbas, por ejemplo, lo que han quedado reflejadas. En fin, todos los ritos, como tú bien sabes, Nacho, parte que hay como cuatro finalidades en los ritos mágicos que se hacen en el interior de una cueva, sean las de Cantabria, sea la Cueva de Ardales, sea la de Maltravieso o sea la de Lascaux. Es decir, los ritos siempre están fundamentados en o bien ritos de iniciación, ritos de paso, o bien tiene que ver con ritos de fertilidad, o bien tiene que ver con ritos de destrucción, es decir, de aquellos animales depredadores que te quieren atacar, ¿no? O bien tiene que ver con esa finalidad apotropaica de protección y de santuario donde tú consideras que esa cueva y esas pinturas te están defendiendo y protegiendo no solo de peligros físicos, sino también de peligros, vamos a llamarle, místicos o espirituales. Pues fíjate, hemos invitado en este viaje a la Cueva de Altamira, a ese año de 1879, en el momento del descubrimiento de las pinturas, a un buen amigo, que seguro que ni en el mejor de sus sueños pensaba que iba a estar junto a María y a su padre Marcelino Sádez Autuola, siendo testigos del descubrimiento de estas pinturas. Mariano Fernández Urresti, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado de estar con vosotros. ¿Te la imaginabas tan pequeña, María? Me la imaginaba pequeña, sí. Sí, ¿no? Él acaba de publicar La pintora de Bisontes Rojos, con la editorial Almuzara, es... ¿cuántos libros has escrito ya? Una veintena. Publicados, veintinueve. Veintinueve, ya. Uf. Entre ensayo y novela. Y en este caso, ahondas, ¿no? Un poco en esa historia del sexo, del género que pudo haber pintado las pinturas. Una polémica que en la última década, en las dos últimas décadas, ha suscitado mucho debate. Sí, bueno, en primer lugar tengo que disculparme, porque yo soy historiador, no prehistoriador, y en este caso soy novelista. Y la novela te permite hacer un ejercicio de imaginación y estirar esa imaginación hasta donde es permisible. Pero hace ocho años, con más miedo que vergüenza, subí a hablar con José Antonio Laseras, a Altamira, yo vivo en Santillana del Mar, y le planteé la idea de que, bueno, desde pequeñito, cuando éramos escolares, nos llevaban a Altamira y siempre hemos escuchado hablar de El pintor de Altamira. Claro. Y yo le planteé a José Antonio mi idea de una novela en la que hubiera una pintora de Altamira. Es decir, no necesariamente un hombre, sino, ¿por qué no?, una mujer, una chamán. Para mi sorpresa, José Antonio acogió la idea con mucho cariño, me orientó en las lecturas para poder confeccionar la vida cotidiana de lo que pudo haber sido aquella época en Altamira. Pero por distintas razones y porque surgieron otros proyectos, la novela fue quedando pendiente hasta que ocho años más tarde la recuperé. Y fue Pilar Fatás, la actual directora, quien todavía con más entusiasmo por aquello de este movimiento de Passwoman que ahora hay para, digamos, posicionar realmente a la mujer en la historia, pues encontró la posibilidad de ayudarme, le salió el manuscrito, lo corrigió en la medida en que fue posible hacerlo y surgió la pintora de Bisontes Rojos. Fíjate, una vez hablando con un prehistoriador, él me comentaba que la idea de que habían sido hombres los que habían pintado las pinturas, valga la redundancia, que aparecen en las cuevas, es que, claro, los estudios que se han podido hacer ahora a través de la etnografía, en pueblos, entre comillas, primitivos, que viven aislados en lugares de selvas o de desiertos, que apenas tienen contacto con la cultura contemporánea, con la cultura más moderna. Siempre son hombres los que realizan ese tipo de trabajos y se deduce que desde la prehistoria podría ser este el caso. Pero cuando estuvimos haciendo, Jesús, el programa en la cueva de Maltraveso muchas de las manos, algunas se ve que por la propia morfología, son femeninas. Lo que nos está hablando precisamente hay que abrir esa puerta, esa posibilidad, lógicamente. Mira, es que en líneas generales la visión de la historia, no de la prehistoria, de la historia en general, es muy masculina, muy patriarcal. Antes, bueno, hemos tenido la oportunidad de escuchar aquí a una ministra, en la época en la que Marcelino Sández Autuola descubre, o por lo menos publicita, la presencia de las pinturas en Altamira de los Bisontes. Había un ministro, Manuel Orobio, ministro de Fomento, que había dictado la llamada segunda cuestión universitaria, que prohibía que en las universidades se estudiaran preceptos, conceptos, que chocaran frontalmente con las ideas que preconizaba la Iglesia. Por tanto, a veces, todo esto hay que... Bueno, siempre ha sido, o siempre ha parecido, es que siempre ha parecido que la visión de la historia ha sido estrictamente patriarcal, y yo creo que lo que sucede en la prehistoria ha sucedido en muchos aspectos del arte. Y hay muchas artistas, muchas artistas, y la novela no solo reivindica a esta chamán que yo imagino, sino a otras pintoras, que a lo largo del Renacimiento, de la Edad Media, Ende, por ejemplo, han pasado sin pena ni gloria, aunque habían necesitado y habían tenido en puridad que haber sido glorificadas en su justo término porque habían hecho verdaderas obras de arte. De manera que la pintora de Bisonte Rojos es también un ejercicio de justicia social. Jesús, bueno, tu novela, que por cierto es una novela magnífica, muy bien documentada, y además has tenido el parabien de los grandes expertos que han dicho que prácticamente has dado en el clavo las suposiciones, porque evidentemente siempre tenemos que hablar de teorías, es imposible saber exactamente qué es lo que pensaban y qué es lo que querían plasmar, pero bueno, sí hay datos más o menos objetivos para pensar lo que se pretendía. Y evidentemente tu novela, como buen ensayista, como buen investigador que eres, también está basado en tus lecturas, y una de las lecturas es un libro que tenemos en común porque lo hemos utilizado también en nuestras diversas investigaciones que es Chamanes en la perihistoria, de Jean Clotz y de David Lewis Williams, dos personas que intentaron dar una interpretación, ellos llamaban neuropsicológica, a este tipo de pinturas. ¿Nos podías un poco contar en qué consiste, qué es lo que intentaban ellos reflejar siempre alrededor de esos trances chamánicos y la ingesta de algún tipo de sustancias psicotrópicas? Bueno, a lo largo de la historia se han planteado distintas posibilidades de interpretación de las pinturas rupestres, desde la magia simpática, del totemismo, el arte por el arte, el estructuralismo, el héroe agurán, por ejemplo, y esta propuesta que tú planteabas para un novelista era la más seductora. Detractiva, claro. Claro. Entonces, yo insisto, es una novela. Es verdad que la vida cotidiana me he esforzado en recrearla lo mejor posible, según Pilar Fatás lo he elaborado, pero es una novela. Y entonces, desde ese punto de vista para un novelista, la posibilidad que plantea Jean Clotès era muy seductora, como decía, la idea de que la pintura o las pinturas rupestres tuvieran que ver con ese concepto chamánico que es común a muchos pueblos cazadores-recolectores y que significaría el resultado de un viaje, el viaje del chamán, gracias al consumo de sustancias psicotrópicas, gracias a estados alterados de conciencia, realizaría un viaje en el transcurso del cual aparecerían signos que después hemos encontrado en las cuevas, claviformes, tectiformes, signos que aparecen a lo largo de ese viaje, a lo largo de una especie de, dice Jean Clotès, túnel de luz que conduce al chamán al otro extremo del mundo, al otro mundo, a aquel en el que el chamán ejerce de equilibrio entre esta realidad, la de la gente, y la otra realidad, la de los espíritus, y ahí encuentra al espíritu totémico, al animal espíritu con el que se comunica. Y eso es lo que queda un poco reflejado en las pinturas de los humanos. Claro, claro, y eso explicaría el por qué solamente, según esta teoría, en algunos paneles de las cuevas se pinta y en otros no, porque habría un lugar o zonas de la cueva donde esos dos mundos estarían comunicados prácticamente por una especie de membrana muy sutil y serían esos lugares por los cuales el chamán penetraría en esa otra realidad para desde allí tratar de beneficiar a su comunidad. Bien, como te decía, si hay algún problema de fertilidad en las especies animales que cazaban, reequilibrar ese ecosistema para que los espíritus tuvieran fueran favorables a la caza o pudieran curar a las enfermedades de unas personas, etc. Es un poco la idea esa. Y como te digo, desde un punto de vista de una novela pues era la propuesta más seductora, la que más rica podía resultar para desarrollar la trama que yo pretendía urdir a propósito de la pintura de Altamira, porque además es la relación de dos mujeres separadas por 16.000 años de diferencia. Haya es la chamán, pero hay otra chica que colabora con Pedro Saura y Matilde Músquiz en la pintura de las neocuevas y de la neocueva y entonces las dos mujeres están psíquicamente unidas por esas pinturas pero separadas cronológicamente por 16.000 años. Qué historia más bonita, ¿no? Jesús, un día tendremos que hablar de arqueología psíquica, esos descubrimientos que se han realizado dejándose llevar por esos pálpitos, por esos sentimientos. Yo conozco como buen egiptólogo, como un egiptólogo, muchos compañeros expertos que casi podríamos decir, aunque no lo van a reconocer abiertamente luego en una publicación, casi han contactado con las personas que viven o han vivido, mejor dicho, en el lugar donde ellos están trabajando, incluso con los artistas que han pintado esos dibujos, esas pinturas tan coloridas en tumbas en la orilla oeste de Luxor. Jesús, ¿qué son las pinturas? ¿Qué representan? Qué pregunta, ¿no? Ojalá lo supiéramos todos y se acababa el misterio. Yo creo que precisamente ahí está la gracia de ese misterio, que cada uno tiene su interpretación, su teoría, posiblemente todas sean válidas, porque es verdad que no hay un código general, es decir, cuando tú ves una mano en una cueva y la ves en otra, parece que significa lo mismo y que va. En unas puede ser una mano de advertencia, en otras puede ser una mano que te está haciendo como un seguimiento por donde tienes que ir a la cueva, otras puede ser de peligro, otras puede ser sencillamente del contacto con el espíritu, con la entidad que está detrás de la piedra, en fin, tantas y tantas cosas. En el caso de las pinturas, sobre todo cuando son pinturas tan complejas como las que aparecen en las Cod, con toda la escena del pozo, o las que aparece en la pasiega con esa famosa inscripción, que es muy extraña porque da la sensación de que estás transmitiendo un tipo de mensaje y que a día de hoy se ha especulado muchísimo. Si hablamos, por ejemplo, de los bisontes que aparecen en Altamira, sabes que se han dado muchas interpretaciones porque, en fin, son demasiado perfectos estar además colocados en una zona donde tú los tenías que ver precisamente colocados boca abajo como si fuera una bóveda celeste. Sí, José Antonio Laseras me comentaba también el volumen que tiene en la pared de la cueva que casi te da la sensación de que están saliendo, están aprovechando esos salientes de la roca natural para pintar el volumen del toro, del bisonte en ese lugar e incluso da la sensación de que tienen movimiento, con ese movimiento paga la redundancia un poco de las patas. La verdad es que son pinturas sensacionales. Claro, y entonces ahí es donde se ha empezado a establecer teorías que para mí son muy sugerentes, son muy fascinantes porque lo entroncan también con esa bóveda celeste, es decir, que no es casual que lo tengas que ver de esa manera mirando hacia arriba, no es lo mismo pinturas que están a la entrada de una cueva de un abrigo rocoso que las que están en el Santo Santorum que están al final, es decir, la interpretación, el simbolismo y la intencionalidad es totalmente diferente, eso no cabe ninguna duda, pero que estén en el techo donde tú las tienes que ver de esa manera es lo que ha servido, por ejemplo, para que Luz Antequera, que estamos hablando de una doctora de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, haya establecido una teoría que a mí me llama la atención, si fuera también novelista tiraría en ese sentido, ella considera que lo que está representando son constelaciones, es decir, que sería una bóveda celeste que estaría representando constelaciones de nuestra Vía Láctea, de nuestra galaxia y que según el animal está representando también una constelación y que además todas ellas están girando hacia un punto central que sería el Polo Norte, pero el Polo Norte situado hace 14.000 años, fíjate que ya nos daría una fecha precisa, un poco esta arqueoastronomía que ahora está tan de moda para saber en qué momento se pudieron realizar esas pinturas en concreto y por ejemplo, Luz Antequera, lo que se establece es que el caballo, cuando aparece el caballo dentro de ese techo, estaría presentando a la constelación de Pegasus, cuando aparece un bisonte hembra, sería la representación de la osa mayor, cuando es un bisonte que vuelve la cabeza sería Perseo, cuando es un jabalín, el jabalí que está justo a la entrada estaría representando a Can Mayor y cuando es la gran cierva representaría a Sagitario. Evidentemente, no hay forma de comprobar que esto sea así, pero es que... Otras cuevas, la persona de Lascaux, esos puntitos que parecen representar las pléyades... estaría también representando a Tauro, a Orión... Hay muchísimas más donde esto se puede concebir como algo muy representativo y aplicando un principio básico de los pintores que hicieron aquello. Pintaban lo que veían. Es decir, ¿qué es verdad que hay ideomorfos que tienen que ver con puntos, con rayas, con cizas y que representaría a lo mejor la primera fase de ese trance chamánico que contaba Mariano? Pero es que ellos en general estaban pintando lo que veían y claro que veían las constelaciones, claro que veían los cambios de esas constelaciones según la época del año. En el castillo, también por citar otra cueva de Cantabria en Puente Viesgo, sabes que también muchos de esos puntos se han datado en 40.800 años, ni más ni menos. Bueno, pues también algunos historiadores y algunos investigadores consideran que algunos de esos puntos están representando la constelación de Corona Borealis. Todas ellas en el hemisferio norte, evidentemente. No puede haber constelaciones del hemisferio sur porque desde aquí no se veían. Bueno, pues si sumamos Lascaux, si sumamos Altamira, si sumamos el castillo, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que posiblemente también tenían ese conocimiento, un conocimiento profundo, astronómico, lo representaban de esa manera y además tú lo tenías que ver de esa forma, como si estuvieras mirando al cielo, pero en el interior de la cueva, en el interior del útero, en el interior del santuario. Bueno, pues ahí tienes una hipótesis que para mí, ya te digo, me parece fascinante. Mariano, en este programa que estamos haciendo en el Centro de Arte Rupestre de Cantabria, aquí en Puente Viesgo, hablar de cuevas es hablar también del mundo chamánico que tú reflejas muy bien en tu novela, La pintora de Bisontes Rojos, y también de esa introspección interior y exterior, porque es prehistoria porque no hay textos, el nombre, no hay documentación escrita, pero claro, todo eso marca un poco el esfuerzo que tenemos que hacer para poder meternos en su cabeza e intentar comprender cómo pensaban y la interacción que tenían con la naturaleza era infinitamente mayor a la que podemos tener nosotros, que solamente salimos los fines de semana a ir a respirar aire fresco por los bosques, a dar un paseico y poco más, ¿no? Sí, Puente Viesgo juega también en las cuevas de aquí, de donde estamos en este momento juegan también un papel importante en la novela. Uno de los personajes para mí más entrañables justamente era el que yo imaginaba chamán que vivía en la época en la que se estaban pintando los bisontes aquí, en el castillo. Una de las cosas, Nacho, que sucede cuando uno entra en cualquier cueva, más allá de las interpretaciones de las pinturas, más allá de que uno, yo, no sea prehistoriador sino solo historiador, pero más allá de todo eso, una persona convencional, cualquiera, lo que siente es un estremecimiento brutal, es decir, siente que se está apelando a algo muy íntimo, muy antiguo, ancestral y que guarda relación con nosotros. De una manera, como te digo, casi animal, el estremecimiento que provoca cualquier pintura rupestre es inigualable e inimitable, ni siquiera, para mí, que soy un extraordinario admirador de Miguel Ángel Buenarote, ni siquiera la capilla existina que comentábamos antes. Eso, por un lado, es decir, eso, en cuanto hace referencia al arte, pero la propia ubicación de la cueva no parece ser elegida al azar necesariamente, a veces sí, por las circunstancias geográficas, de necesidad de caza, etc., o por la necesidad de estar mejor defendido ante las adversidades de toda índole. Pero no creo que sea solamente esa la causa por la cual se elegía una cueva. Creo que las cuevas también guardan relación con eso que acabamos de decir, es decir, con un poder telúrico tremendo que hace que cuando entramos en ellas, como te he dicho antes, nos desvistamos espiritualmente. Estamos en un sitio mágico de verdad, sagrado de verdad. La misma sensación que uno puede tener cuando entra en una catedral gótica y lo primero que hace es enervar la columna, mirar hacia arriba lo que dirían los orientales que es enderezar la Kundalini, es decir, estamos sometidos a una energía tremenda en una catedral gótica, pues yo siempre he dicho que el castillo es una catedral gótica de la prehistoria y eso es algo que cualquier persona con una mínima sensibilidad, es decir, no hace falta ser un sensitivo, sino simplemente una persona normal se siente pequeño, empequeñecido y como te he dicho antes, desvestido una vez que traspasas el umbral de una cueva prehistórica donde ha vivido esta gente y ha pintado de esa manera. Creo que todas las personas que están aquí sin que yo sea muy listo están de acuerdo conmigo. Desde luego que sí. El otro día le comentaba a mi hermano que está aquí presente, cántabro de adopción, asturino de nacimiento y de paso leones también, había que hablar de León, Jesús, claro que sí, por favor, que cuando éramos pequeños yo no me acuerdo de nada, pero me decía mi padre que habíamos estado en la cueva de Altamira, pero éramos tan críos que no tengo percepción ni recuerdo de ello, cuando estaba abierto al público y luego comentaban por aquí también y la gente entraba fumando y todo, ya no es así, pero sí que es cierto, las otras veces que he tenido la posibilidad de entrar en cuevas, la verdad es que los sentimientos son muy especiales, son muy especiales porque te hacen viajar en el tiempo de forma inconsciente a un pasado remoto, a un pasado trascendental del que no somos conscientes, pero que está ahí, está muy vivo y es lo que nos convierte en un poco en seres humanos, todo ello, todo ello es quizás lo que trasciende alrededor de estas cuevas de Cantabria, estas cuevas maravillosas. Mariano Fernández Urresti, autor de La pintora de Bisontes Rojos, publicada por Almuzara, como siempre, amigo, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues muchísimas gracias a ti por invitarme a viajar en el tiempo, que es lo que más me gusta. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ahora, ahora, no te muevas de ahí que tenemos que volver al presente que si no, vamos viaos. Jesús Callejo, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un poquito más de historia y de prehistoria. Muchísimas gracias a ti, Nacho. Muchísimas gracias. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. Inclínate si no quieres. Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás... ¿Has leído lo que dice el ignorante de Eugenio Lemus y Olmo? Es el director de la Calcografía Nacional y... Y tú, Juan, eres paleontólogo y catedrático de geología en Madrid y sabes que las pinturas son auténticas. Lo que dicen ellos tiene peso. No podemos hacer nada. Es injusto, lo sé. Eso es lo que hay, querido amigo. Pero... es absurdo. Escucha lo que dice. Tales pinturas no tienen caracteres del arte de la edad de piedra, ni arcaico, ni asirio, ni fenicio, y solo la expresión que daría un mediano discípulo de la escuela moderna. No sabe de lo que está hablando. No solo tenemos a ellos en contra, sino también a los mejores expertos internacionales, especialmente a los franceses. Jarlé ni siquiera ha visto las pinturas que hay en la cueva. Y lo mismo puedo decir de Cartelac y de Morteliet. No me cabe en la cabeza lo que está pasando. Continuamos en este programa de Ser Historia que estamos haciendo desde el Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Puente Viesgo gracias a la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria y a la Consejería de Universidades de Igualdad Cultura y Deporte. Y lo hacemos pasando de página en nuestro particular libro de historia, como digo siempre, escuchando un fragmento de una dramatización que hicimos aquí en Ser Historia hace varias temporadas en donde se recreaba la desazón de Marcelino Sanz de Sautuola ante la negativa de la comunidad internacional, en especial la figura de Emil Cartelac, de reconocer la realidad y la autenticidad mejor dicho de esas pinturas rupestres. Luego se dieron por buenas, luego se aceptó toda su historia y fue casi, no voy a decir que un camino de rosas, porque el pobre Marcelino ya había fallecido, pero sí que empezaron a tenerse en cuenta el valor, el valor real de las cuevas prehistóricas de Cantabria. Roberto Antañón, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias por invitarme, Roberto Antañón, te voy a colocar el micrófono así, mirando hacia mí, Roberto Antañón es precisamente director de esas cuevas prehistóricas aquí en Cantabria. Te voy a hacer una pregunta a la primera, parece una pregunta baladí, pero dirán algunos, me lo ha preguntado más tonta, pero yo creo que tiene su enjundia, que es una cueva. Hombre, una cueva es un sitio muy particular, antes habéis estado hablando con los anteriores invitados de las sensaciones que se tienen cuando se entra dentro, cómo conectas con un pasado remoto, realmente una cueva es un sitio muy particular, para empezar es un sitio, es un lugar natural, es una formación natural, una formación kárstica, este nombre tiene que ver con las formaciones que se generan en la roca caliza por efecto de la acción del agua, por efecto de la acción erosiva del agua. El agua entra por la superficie del suelo o a través de los ríos que van horadando bancos de roca caliza y forman galerías, forman simas, forman una serie de rocas de, perdón, una serie de formas que están en el subsuelo y esto es básicamente lo que es una cueva, una formación kárstica que está en el subsuelo y que, por lo que a nosotros nos respeta ahora, nos interesa ahora, perdón, que es la prehistoria y el arte lupestre, son fundamentales en la prehistoria paralítica porque sirvieron de alojamiento para los hombres y las mujeres prehistóricas, sobre todo en las épocas más frías de los periodos glaciares, la gente encontró refugio en esas cuevas y en esas cuevas vivió, en esas cuevas además dejó testimonio también de su pensamiento simbólico en las paredes. Por otro lado, esta gente también actuaba al aire libre y cazaba y tenía zonas de cazaderos, tenía campamentos al aire libre que no se conservan. ¿Qué pasa en las cuevas? Que son unos depósitos formidables para la conservación de los sedimentos y la conservación de testimonios como las pinturas y los grabados en las paredes. Es decir, es un sitio muy bueno para vivir y a mí mismo tiempo es un sitio donde se conservan muy bien el registro arqueológico y la combinación de estos dos factores son los que les dan la importancia que tienen en la prehistoria, sobre todo en la prehistoria paleolítica. ¿Y a cualquier sitio como cueva? Es decir, ¿tenéis constancia de por qué se han metido aquí y han pintado aquí y esta cueva que hay al lado que quizás es más fácil de acceder, es más sencilla y no ha sido utilizada? Bueno, a este respecto hay estudios, hay muchos estudios sobre las morfologías de las cuevas, por ejemplo, la orientación de sus bocas hacia mediodía para recibir más horas de insolación a lo largo del día. Sin embargo, no deja de sorprender que en cuevas vecinas que están en una misma zona cárstica, en una riqueza arqueológica espléndida y en otras, sin embargo, sean prácticamente estériles. En una misma cueva también sorprende como algunos sectores, por ejemplo, hablando del arte rupestre, están profusamente decorados a lo largo de toda la historia del arte rupestre paralítico desde hace 40.000 años hasta hace 11.000 y sin embargo, la pared que está a tres metros al lado y que presenta una circunstancias físicas magníficas que la pregunta que nos hacemos siempre pero bueno, qué grabados porque ya me han dicho aquí tan maravillosos y sin embargo, es una pared en blanco para nosotros y es una pared en blanco para ellos y para ellas, para estas comunidades de la prehistoria que no vieron en aquella pared nada que les sugiriera lo que les llevó a ellos precisamente a plasmar sus grafismos. Te has adelantado un poquito pero la orientación también era básica, no solamente por la luz, también por elementos astronómicos. ¿Tú qué opinas de esas ideas? Yo, sí, vamos, estoy aquí para enmendar la plana a nadie, pero vamos, no tenemos constancia de que los hombres y las mujeres del pariolítico superior tuvieran un conocimiento o no tenemos testimonios de que tuvieran ese conocimiento o que dejaran rastro o de la expresión de ese conocimiento astronómico. Se ha citado en este programa, las Pleiades de Lascaux, en Castillo también ha habido algunas combinaciones de discos que se han interpretado como constelaciones, han venido astrofísicos, por cierto, con esos ordenadores, con los planisferios, los planisferios, Gallego, Jesús Gallego, que es cateótico de la Complutense, con los planisferios de hace 15.000, 20.000, 30.000 años y realmente no han conseguido cotejar adecuadamente esto. Estamos en un terreno hipotético, pero el arte lupestre tiene muchas cosas, pero, por ejemplo, no tiene claramente representaciones astrales, no ninguna, igual que no tiene referencias claras al paisaje, o a las montañas, o a los ríos. Pero, aunque no lo hicieran, seguramente en su forma de pensar no han llegado evidencias de ello, lo preguntaba antes a Mariano, tenían que interactuar con la naturaleza de una forma muy intensa. Absolutamente, esta gente vivía a diferencia de nosotros, como tú me hubieras dicho antes, formaba parte del ecosistema. Nosotros, digamos, a lo largo de la evolución tecnológica y social de los seres humanos, sobre todo a partir del neolítico, cuando empezamos, digamos, a dominar la naturaleza, a cultivar nuestros propios alimentos, a acercar los campos y a, digamos, convertir el paisaje en territorio, estos grupos del paradigma vivían como vivían los renos, como vivían los ciervos o los caballos, y de hecho, vivían en movimiento, planteamientos que eran grupos seminómadas que recorrían un territorio anual siguiendo las maneras de los animales. O sea, no es que tuvieran un conocimiento íntimo de la naturaleza, es que formaban parte de ella, o sea, su identidad, y esto es algo que nosotros vemos, por ejemplo, por paralelos endográficos en comunidades de cazadores que se han documentado endográficamente, pues a partir del siglo XVIII, XIX, en los nombres, por ejemplo, que dan la forma de relacionarse de los cazadores con las sus presas, es de hermandad, es de confianza, y de hecho, los llaman personas, los consideran personas como ellos mismos, su identidad se identifica, valga la redundancia, con la de los animales, es más, hay grupos, por hablar de Norteamérica, por ejemplo, que la idea que tienen ellos de sus antepasados viviendo en un cielo, en un mundo mítico, digamos, cuando tu alma muere y va a ese cielo, no va con la forma de personas, sino va con la forma de un animal, y eso tiene que ver con las culturas totémicas y demás, es una mentalidad que a nosotros nos escapa por completo de la que tenemos testimonios indirectos a través de la etnografía, que también tiene sus peligros, hay que tomarla con mucho cuidado, y luego, eso podemos aplicarlo a la interpretación del arte rupestre, pero siempre con muchas, muchas reservas, el arte rupestre, digamos que es un código, podemos interpretarlo como una forma de lenguaje primitivo, pero eso no quiere decir que sea una escritura, ni quiere decir que el mecanismo implicado en la interpretación de esas pinturas sea el mismo al que la aplicamos nosotros en el presente, así que siempre nos movemos en el terreno de las hipótesis, tenemos que reunir evidencia científica que nos permita plantear hipótesis y si podemos intentar contrastar alguna, pero vamos, en ese sentido tenemos que reconocer modestamente que tenemos muchas, muchas limitaciones. Entonces vas a evitar la pregunta que te iba a hacer ahora de qué son las pinturas. Tu pregunta es que las pinturas son muchas cosas. Te voy a decir, puede ser de todo, muchas cosas, son muchas cosas, quizás lo intentamos focalizar en un, siempre se piensa, algo de la prehistoria, algo antiguo, objeto votivo, religioso y a lo mejor era más cotidiano y mundano. Bueno, es que yo creo que lo que tenemos que pensar es que digamos estas categorías mentales nuestras que tienen que ver sobre todo con la evolución cultural a partir del, sobre todo de la ilustración, ¿no? En la cual nosotros podemos distinguir como ámbitos diferentes el mundo material y el mundo ideal, o sea, el mundo material y el mundo de las ideas, también por testimonios endográficos, sabemos que estos grupos de cazadores y recolectores, esas diferentes categorías, esa forma de compartimentar la realidad y la fantasía en esos compartimentos estancos no existían. Entonces nosotros tenemos que pensar, pensamos que el arte rupestre está en una cueva y la cueva entonces es un santuario sagrado, pero tenemos testimonios cuando hay buena conservación en los que podemos tener un hábitat asociado al arte rupestre, como es el caso de la cueva de la Garba, por ejemplo, en Cantabria, y lo que vemos es que hay zonas recónditas de las cuevas donde hay pinturas y donde hay grabados sin más evidencias de frecuentación humana y decimos, fueron hasta aquí para hacer esto, luego digamos que tiene que tener un significado que no tiene que ver con la subsistencia, sin embargo, encontramos, por ejemplo, en la cueva de la Garba la zona de la cocina, los niños vivían, cocinaban, tiraban los residuos en el entorno de cualquier manera, vivían, fabricaban sus instrumentos, comían, dormían y hacían sus necesidades en general y las verdades están completamente decoradas también. Entonces, ¿eso quiere decir que el arte no sea sagrado porque esté asociado a un yacimiento de habitación? No, lo que realmente puede significar es que estas diferencias entre lo que era sagrado y lo que era profano, entre comillas, también según estas categorías, para ellos no existiesen, ellos pueden tener comportamientos en la vida diaria, por ejemplo, como se coge un canto de siles y se talla, y eso puede ser un comportamiento totalmente ritualizado, como por ejemplo ahora mismo cuando nosotros estamos en la mesa y la bendecimos, pero estamos comiendo, o sea, es un comportamiento perfectamente relacionado con la subsistencia, porque de eso depende nuestra supervencia, pero bendecimos antes la mesa para que el señor me diga los alimentos que vamos a recibir, es probable que ellos, su comportamiento cotidiano estuviera muy ritualizado y su comportamiento ritualizado tuviera muchísimo que ver con la subsistencia y el hecho de que gran parte de los motivos que pinten sean animales de los que ellos muchas veces alimentaban, tiene que ver con esa vinculación inevitable con la subsistencia, pero que esa vinculación con la subsistencia no sea obice para que al mismo tiempo todo ese comportamiento pueda estar completamente ritualizado, por lo tanto, yo lo que pienso es en un pensamiento, no quiero llamarlo pensamiento mágico tampoco, porque eso es otra cosa, pero un pensamiento en el cual no hay una diferencia clara entre lo material y lo ideal, igual que los aborígenes australianos pues tienen marcados los caminos del sueño y cualquier piedra en el camino al mismo tiempo tiene alma y tiene vinculación con sus antepasados, tiene vinculación con la creación del mundo, pues ese tipo de pensamiento es el que nosotros tenemos que pensar que era el que tenía esta gente. Lo decías un poco Roberto Antañón en la reflexión que has hecho al principio sobre estas cuevas prehistóricas, claro que es el único elemento tangible que ha llegado de la prehistoria porque seguramente en otros lugares fuera de las cuevas también realizaran otro tipo de rituales o actividades de las que por desgracia no ha llegado nada por la propia evolución natural de la flora y la fauna. Estoy hablando de la región cantábrica en concreto pero por ejemplo una de las por hablar entre comillas de las revoluciones del arte rupestre paralelítico fue el descubrimiento de un gran número de grabados al aire libre petroglifos algunas veces petroglifos se refiere sobre todo a la prehistoria reciente a tiempos más recientes pero grabados paralelíticos por ejemplo los que hay en el yacimiento de Sega Verde en Salamanca o en cierta ciudad de Rodrigo o en el Valle del Coa en Portugal digamos que esa idea del arte de la oscuridad con la que nosotros relacionamos el arte paralelítico siempre en el interior de las cuevas en lugares donde necesitas la iluminación artificial sitios recogidos a estados del exterior eso es lo contrario el Valle del Coa la gente que estaba asentada en un poblado o iba persiguiendo o teando las maderas de animales tenía enfrente unos farallones de roca que estaban llenos de grabados algunos de un tamaño enorme hace poco han descubierto una figura de un uro salvaje más grande que yo creo que el tamaño natural eso nos obliga a cambiar el chip de hecho hay una exposición que organiza Castiel Leonil y Coa que se llama el arte de la luz en contraposición a este arte de las cavernas y eso nos obliga también a pensar en esta multiplicidad de conceptos y de aproximaciones a este arte lupestre que no era solamente el arte de los lugares recónditos aquí tenemos una cueva cuya albera donde hay pinturas a 1200 metros de la entrada original que es algo absolutamente asombroso y sin embargo en zonas como en el Coa aquí en Cantabria no se conoce en la región cantábrica claramente hay conjuntos exteriores en los vestíbulos de las cuevas pero no en aflamamientos rocosos a la ley libre por el momento no hay que cerrarse a nada en el prehistoria que sabemos realmente muy pocas cosas todavía pero digamos que esa vinculación con el arte lupestre hay que pensar que en muchos elementos es distinta en un sitio a la ley libre en estos aflamamientos rocosos en la orilla de un río como en Sega Verde o a 1200 metros en el interior de una cueva ¿en qué acabamos? en la complejidad del comportamiento humano y del pensamiento humano que es mucho más compleja de lo que nosotros conseguimos reducirla a través del estudio de las evidencias arqueológicas que nos dejaron ese pensamiento humano cambia se transforma y revive dependiendo un poco del entorno natural sabemos que en el paleolítico en el paleolítico superior las personas que habitaban estas cuevas eran exactamente físicamente exactamente igual a nosotros no tenían gafas ni raya a un lado como tú ni tenían esta camisa verde como yo ni la taza con la leche encima de la mesa pero eran exactamente iguales a nosotros lo que no sabemos o por lo menos yo no lo sé y me gustaría que me lo aclararas la fauna ha cambiado la flora porque siempre fíjate me interesaría más que me contestaras lo de la flora siempre pensamos animales extintos aquí ya no hay bisontes como había antaño pero nos olvidamos de las pobres plantitas que hoy tenemos quizás estamos más normalizados a una serie de bosques de tipos de árboles eran lo mismo hace 20.000 30.000 años que ahora no, no evidentemente no tenemos menos información de la flora que de la fauna porque realmente la flora fosiliza peor es una materia orgánica blanda que no se conserva bien en entornos sedimentarios como es una secuencia estratigráfica en sedimentos que hay circunstancias concretas de anoxia donde sí que se pueden conservar materias orgánicas muchísimo mejor pero lo normal es encontrar materias orgánicas duras como son los huesos por ejemplo las astas y demás pero pocas evidencias de la flora de las plantas ¿cómo las conservamos? se pueden conservar por ejemplo semillas carbonizadas restos de semillas que caen en la zona del hogar donde ellos preparan su comida se carbonizan y es así que se fosilizan bien los carbones obviamente nos permiten también acercarnos al mundo vegetal y tenemos otra fuente de información muy importante que es el polen en los registros en estos registros sedimentarios se conservan restos de polen polen que circulaba por el ambiente que quedó que caía al sedimento y nosotros somos capaces de a través del polen reconstruir también la flora de la época hay otros testimonios como por ejemplo los fitolitos también que son una forma también de conservación fosilizada de restos vegetales pero no es digamos una evidencia tan rica como la de la fauna no obstante lo cual sabemos que estamos hablando sobre arte paralítico en una época que tiene que ver con la última glaciación en la última glaciación ya podemos pensar que las condiciones climáticas eran mucho más rigurosas y por lo tanto la fauna correspondía a estos caracteres de periodos de frío muy riguroso aunque hubo periodos interglaciales también donde el clima se atemperó mucho y con la fauna pasa exactamente lo mismo como tenemos que imaginarnos Cantabria por ejemplo en la época que se pintó Altamira por no irnos a la época del máximo frío el último máximo glacial que fue hace unos 25.000 años donde la vegetación sería prácticamente herbácea habría especies vegetales obviamente básicamente serían coníferas sobre todo los testimonios que tenemos de carbón y de polen eran pinos sobre todo el pino negro había enebro también que era una madera que utilizaron también para tanto el pino como el enebro para quemar para hacer sus hogares y también para pintar en las paredes y luego en las zonas donde hubiera cursos de agua pues lo que se llaman bosques de ribera vegetación vinculada especies forestales vinculadas a sus cursos de agua especies más vinculadas con la humedad había algunos abedules habría también esos cursos de agua pues árboles más propios de ambientes húmedos pero básicamente con un paisaje mucho más abierto o sea mucho menos bosques mucho menos bosques que en la actualidad y especies taxones relacionados con el frío flores había también flores que tienen que ver ahora las encontramos en latitudes más altas vinculadas también con climas más fríos y luego pues una serie de gramíneas silvestres y luego detalles de raíces de frutos secos vinculados también a los bosques de los cuales se alimentaron intensamente también en algunas épocas del año así que una vegetación en general más rala digamos los paisajes más abiertos y en las zonas donde había manchas de bosque sobre todo predominio de coniferas esto es de una forma obligatoriamente muy muy resumida como nos podemos emerger en este paisaje pues a finales de la última adaptación desde luego que es un tema fascinante que a mí siempre me ha interesado lo he visto desde la distancia pero lo he seguido con mucho interés y sobre todo en la última década un poquito más quizá a partir de de las nuevas dataciones esta sí que quería ser la última pregunta Roberto Antañón director de de cuevas prehistóricas aquí en Cantabria las últimas dataciones los últimos sistemas de datación han permitido retrasar de una forma increíble algunas de las pinturas de estas cuevas y hacen convierten la historia del ser humano en algo mucho más complejo y cuando no más difícil de comprender con ese solapamiento de sapiens y de andertales y este tipo de problemas es que para los prehistoriadores es algo muy jugoso también sí, es apasionante mucha gente piensa que está todo escrito cuánta complicación al contrario a nosotros nos gustan los problemas y de hecho eso nos anima a seguir investigando antes lo decía realmente el registro arqueológico puede aparecer muy rico y hablamos de nuestras riquezas arqueológicas pero realmente tenemos de evolución humana en general y de la historia paleolítica en particular la verdad es que tenemos podemos decir que tenemos mucha información pero realmente tenemos muy poca entonces tenemos que estar listos siempre los prehistoriadores para que avances en los métodos de investigación o evidencias nuevas que se descubran en un yacimiento arqueológico nos obligan a replantearnos lo que hasta ahora pensamos en el castro del trupestre ha habido ya varios revolcones en los últimos años uno de ellos importante fue precisamente por el desarrollo de una técnica y la técnica del radio de carbono que desde sus inicios en los años 50 del siglo XX pues tenía unos límites temporales no podía llegar más allá de varios miles de años pero no llegaba tan adelante se fueron perfeccionados los métodos no solamente por el desarrollo por ejemplo de aceleradores de partículas que permitían mejorar la precisión y la antigüedad de las dataciones y entonces había ya fechas de radiocarbono mucho más antiguas de las que se había llegado pues a finales de los años 70 en los 80 esto lleva a una revolución cuando se pueden empezar a datar por radiocarbono directamente pinturas hechas con carbón y eso obliga a replantear o pone en riesgo o hace temblar un edificio muy bien construido que era el de la evolución del arte rupestre que hizo un eminente prehistoriador francés que era André-Lorra Urán que estableció una evolución en una serie de estilos que los prehistoriadores seguimos como la Biblia en mi época de estudiante y sigue siendo muy útil y es muy útil porque los estilos no hay que vamos en mi modo de ver hay quien ha hablado de la era post-estilística como diciendo esto se acabó haré que pensar de otra manera son útiles sobre todo metodológicamente para poder hacer estudios comparativos y demás pero claro las adaptaciones radiocarbónicas digamos que son una evidencia científica absoluta de una fecha que tenemos que interpretar ¿qué pasa con las adaptaciones? que las adaptaciones son adaptaciones y una adaptación es una adaptación y digamos que puede ser directa de un fragmento de carbón o vamos a la segunda entre comillas revolución de las adaptaciones que son el uranotorio se utiliza desde hace también varias décadas de hecho no es por presumir pero Cantabria fue uno de los primeros lugares donde se aplicó la adaptación de un uranotorio a pinturas rupestres en varias formas de la región como la garba por ejemplo o la goba de pondra en ramales ¿es destructivo el sistema? muy a principios del año 2000 bueno es destructivo pero es destructivo de espelotemas lo que haces es cortar o bien perforar pequeños fragmentos de carbonato como si fueran estalactitas pero que también se usa para adaptar estalamitas sobre todo o planchas estalamíticas este método se ha ido desarrollando también permitiendo coger cabeza de una muestra más pequeña igual que el radiocarbono por lo tanto no es tan destructivo pero a diferencia del radiocarbono que data la propia pintura y por lo tanto requiere extraer un poquito de colorante el uranotorio se aplica a carbonato es decir se aplica a la pared de la cueva todo lo que estás tratando es un espelotema en función de como ese espelotema se relacione con la pintura o con el grabado es decir si está infrapuesto la pintura o está superpuesto lo que obtenemos son fechas como decimos la jerga antecuén o poscuén de esta manera nosotros fechamos ese carbonato la fecha de ese carbonato nos está diciendo que esa pintura que está por debajo es más antigua o que esa pintura que está por encima es más reciente para que nos entienda la gente que nos está escuchando como datar la pátina que cubre una pintura o una pared bueno el término de pátina es más de arte o de restauración estos son en realidad lo que llamamos espelotemas en la jerga o carbonatos en la jerga vuestra en la jerga nuestra bueno en la jerga geológica yo la primera vez que lo oía o sea son fragmentos de cueva en realidad lo que estamos datando pero claro el arte está en la pared y se relaciona con su soporte entonces lo que hacemos es datar una parte de ese soporte y eso nos ofrece una adaptación indirecta de las pinturas ¿qué ha pasado? se ha empezado a utilizar la técnica de ordenatorio y ha dado fechas recientes y fechas antiguas entonces ha habido digamos a medida que se ha ido avanzando en la aplicación de este método al arte rupestre pues está empezando a obtener fechas cada vez más antiguas ¿en qué momento estamos ahora? a mi modo de ver estamos en un momento en el que digamos que esta técnica de adaptación nos abre un horizonte de poder datar figuras hechas con óxidos de hierro es decir figuras que no son que no están hechas con materia orgánica que es lo que datamos con radiocarbono y de esa manera vamos a poder conocer mejor el origen del arte rupestre su evolución y demás a mi me ha sido un poco pronto para decir directamente los neandertales eran artistas de arte rupestre vamos a ver pero es una posibilidad que se abre ahí que antes de momento ya se negaba y además no tiene que ver con las capacidades de los neandertales que esto es una hay veces esta discusión se mezcla y a veces se hace de manera torticera los que digamos pueden cuestionar estos resultados de estas acciones que no el método que el método es un método que funciona perfectamente no estamos poniendo en cuestión la capacidad de neandertal para expresarse de forma simbólica pero una cosa es que una persona que un ser humano como eran los neandertales tengan capacidad de hacer algo y otra cosa es que lo hagan o que tengan la necesidad o que su sistema cultural o que su sistema social les lleve a dejar su impronta en las paredes hay que ver también que tipo de impronta es si es un dibujo digamos figurativo como el que realmente decían los sapiens o era soplar la pintura sobre la mano o hacerlo a través de discos que es una forma de arte también distinta y esto también nos advierte mucho sobre la complejidad de lo que estamos estudiando y de saber si todo es arte si no es arte si soplar pimiento sobre una pared es lo mismo que hacer un dibujo de un bisonte ahora mismo todo esto lo estamos discutiendo entonces por supuesto no hay que estar cerrado nada no te puedes cerrar en banda obviamente y más en algo con una evidencia tan ni siquiera los alienígenas bueno lo de los alienígenas hay gente que los ha visto y quien ha visto alienígenas en el arte rupestre también tenemos platillos volantes tenemos los campaniformes cantábricos que son unos platillos volantes preciosos además pero digamos que nosotros como investigadores científicos historiadores tenemos que estar muy pegados en nuestro caso si hay que estar pegado a la materialidad para poder plantear interpretaciones que no sean demasiado ideales es fantástico desde luego acercarse a Roberto Antañón para disfrutar se nota se siente al escucharle hablar que lo hace con vehemencia con pasión de lo que es su trabajo director de cuevas prehistóricas pero uno de los mejores prehistoriadores que hay en nuestro país y yo creo que uno de los mejores que hay en el mundo por lo menos domina domina absolutamente y ama estas cuevas de Cantabria Roberto Antañón como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia Nacho cuando quieras gracias las llamas devorando la ciudad y delante Eneas con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano es su primera visión de Troya querido colega hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Pasamos de página en este programa especial que estamos haciendo desde Cantabria dedicado a la historia de la prehistoria a la historia de esas cuevas maravillosas que sirven ahora la hablaremos con nuestros invitados dos invitados muy especiales porque quería dar la bienvenida en primer lugar a mi izquierda está sentada doña María Jesús Montero ministra de Hacienda y Función Pública María Jesús Montero bienvenida a Ser Historia encantada de estar aquí maravillada muchísimas gracias es la primera ministra que pasa por nuestro programa muy orgulloso para mí también un honor y un reconocimiento a vuestro trabajo muy importante muchísimas gracias y a mi derecha está sentado Pablo Zuloaga que es vicepresidente del gobierno de Cantabria y consejero de cultura y como decía yo antes en introducción hablando a micrófono cerrado de un montón de cosas más Pablo Zuloaga bienvenido a Ser Historia pues nada un gusto cogeros en el centro de arte rupestre que además prácticamente abre sus puertas con vosotros lo estrenamos claro que sí señora ministra la firma que han tenido en estos días de ese convenio del MUPAC sienta un quizás asienta mejor dicho una idea excepcional que llevaba muchos años de trabajo hacer ese gran museo de prehistoria y arqueología de Cantabria ahora hablaré con Pablo que ese es como una señal de identidad Cantabria y prehistoria así es así es no se me ocurre un mejor enclave para investigar para analizar para reunir a las personas que les gustan estas disciplinas y yo diría que al conjunto de la ciudadanía a poder visitar un enclave que permita un acercamiento a nuestros orígenes que permita el que uno dirija una mirada en donde pueda ver de un simple vistazo cuáles son las maravillas que se encuentran en esta tierra y que le dan por ello la capacidad y el protagonismo para jugar un papel tan importante en Europa yo diría que a nivel internacional es la investigación de nuestros orígenes en esa prehistoria de la que todavía sabemos tan poco Pablo precisamente la idea de la creación de ese nuevo museo no solamente va a ser un museo va a ser una estructura de administración de investigación de ciencia con bueno pues parecido una extensión quizás un brazo de este centro de interpretación en el que estamos en Puente Viesgo pues la verdad es que estamos tremendamente ilusionados de saber que en una legislatura tan compleja como esta donde hemos hecho frente a la pandemia sus consecuencias ahora las consecuencias de la invasión en la soberanía ucraniana por el ejército ruso hemos podido sacar adelante una inversión que va a marcar un antes y un después en la evolución de nuestra comunidad autónoma generando empleo reteniendo talento y sobre todo fijando la atención en algo que nos diferencia del resto que es el arte paleolítico que atesoramos y que investigamos lo hacemos en Santander con el MUPAC y aquí en Puente Viesgo con este centro de arte rupero lo que decía al principio Cantabria es casi la marca de Cantabria es la prehistoria bueno lo es así porque tenemos la suerte o la responsabilidad de atesorar hasta 65 yacimientos de los cuales 10 son patrimonio mundial por la UNESCO y esto es muy importante además reconocerlo un día como el de hoy que es Día Internacional del Patrimonio Mundial y esto es una responsabilidad para una comunidad tan pequeña como la nuestra 580.000 habitantes tenemos la responsabilidad de custodiar de investigar durante muchos años estas cuevas y ahora estamos aprovechando la oportunidad de difundirlas para generar empleo y generar economía en Cantabria María Jesús Montero Ministra de Hacienda y Función Pública precisamente lo anunciaba un poco Pablo este tipo de proyectos reviertan un poco en el propio entorno de localidad para aportar no solamente el conocimiento sino es un aliciente económico tan importante sin duda sin duda una comunidad pequeña y tan grande tan moderna y tan nueva y tan antigua yo creo que reúne todas las condiciones justamente para albergar un polo de atracción un foco que se dirija a los diferentes entornos no solamente los culturales muy importantes los de investigación para que personas de todo el mundo tengan la capacidad de poder encontrar lugares en donde asentar por un tiempo esos proyectos encontrar a becarios que les permitan continuar con algunos trabajos sino también para atraer a un turismo que yo creo que cada día es un turismo más numeroso interesado por la naturaleza por el medio ambiente y además ser capaz de recorrerlo como si uno imaginara pues hace ni más ni menos que 40.000 50.000 o 100.000 años atrás yo hacía un rato subía al castillo y me intentaba me intentaba imaginar justamente cómo ellos o ellas lo verían y de qué manera se asomaban a este a ese mundo y cómo posteriormente pues se ha ido evolucionando hasta el punto de que hoy podemos traerlos tan cerca como para saber qué comían cómo se alimentaban de qué manera se vestían por qué se refugiaban por qué pintaban qué significaba esto en lo profundo de ellos mismos y para ello hacen falta recursos y es obvio que el gobierno de España quiere apostar por esto y significa que hemos firmado un convenio que va a aportar en estos dos años año 2022 lo que queda y para el año 2023 ni más ni menos que 22 millones de euros para la construcción del centro y para animar todo lo que va a ser el equipamiento insisto con esta idea de fomentar la economía de este entorno para que muchas ojalá muchísimas personas vengan y como en las cuevas no todos cabemos como no hay posibilidad de visitarlas in situ hacer una recreación virtual que permita pues hacer como si uno estuviera pasando por esos maravillosos sitios además este tipo de proyectos señora ministra además tienen esa vocación internacional no solamente dedicado lógicamente al turismo nacional sino esa proyección internacional que adquiere Cantabria con una idea como esta claro yo creo que Cantabria se conoce en el mundo por muchas cuestiones y por elementos que son obvios más allá de las anchoas más allá de las anchoas de su gastronomía que no hay que diseñarla que es fundamental pero se conoce justamente por ser esa cuna de la prehistoria por acercarnos nuestros orígenes y yo creo que no hay mejor manera de poder entender a esta sociedad de poder también entendernos a nosotros mismos que recorrer aunque sea por un rato de dónde venimos qué son y cuáles han sido las motivaciones que nos han permitido estar aquí y de vez en cuando hacer esa incursión probablemente nos permita aclarar cuál tiene que ser nuestro futuro Pablo Zuloaga ya para ir acabando que me consta que tienen un poco de prisa les agradezco el esfuerzo de estar con nosotros compartiendo su pasión por la historia también durante unos minutos Pablo este centro de interpretación de arte rupestre de Cantabria en donde estamos en Puente Viesgo también es como una especie de ramificación de ese proyecto del MUPAC todo en definitiva todo suma todo se agradece a la hora de proyectar esa marca que yo decía antes de la prehistoria vinculada a Cantabria más que una ramificación es el germen desde el gobierno de Cantabria siempre tuve claro que la primera inversión tenía que ser aquí en el corazón rural de nuestra tierra en el monte Castillo un espacio donde ateserramos cuatro de las diez cuevas que son patrimonio mundial en Cantabria y también Cantabria es una tierra que sufre que adolece muchas de las penas que atacan a nuestro país la despoblación del medio rural es un hecho y por eso que las instituciones públicas en este caso que el gobierno de Cantabria invierta en las zonas rurales para generar un recurso que a través de la cultura la difusión del patrimonio permita fijar en el territorio más empresas que tengan que ver con la investigación más empresas que tengan que ver con la economía del ocio más empresas que tengan que ver con la industria agroalimentaria de los valles pasiegos corazón de Cantabria donde evidentemente los sobaos y las quesadas son nuestra gran marca pero es verdad que poder desarrollar una inversión como esta de cinco millones de euros va a permitir que Puente Viesgo en particular o los valles pasiegos en general tengan un aliciente más de crecimiento en un centro como este que no pretende ser motor solamente para Puente Viesgo sino para toda Cantabria desde Ramales de la Victoria hasta Valde San Vicente lugares donde atesoramos también cuevas que son patrimonio mundial cuevas que están abiertas a la visita al público de esta manera vamos a permitir esponjar la llegada de visitantes sabiendo que el turismo cultural es la respuesta a otro de los grandes problemas que es la masificación del turismo en épocas muy concretas del año el turismo cultural no busca venir a Cantabria solamente por la calidad de nuestras playas que es extraordinaria o por la belleza de nuestra naturaleza que evidentemente también lo es la visita cultural permite visitar Cantabria a lo largo de todo el año y generar actividad también en el sector de la hostelería a lo largo de todo el año algo que obedece a una máxima que es crear más empleo pero que además este empleo sea de más calidad y no sujeto a la estacionalidad de las temporadas de turismo por lo tanto la responsabilidad que hemos asumido de levantar este centro de arte repuesto en Puente Viesgo obedece a esa primera premisa dar respuesta a un problema que padece Cantabria y que padece el resto de España que es luchar contra la despoblación evidentemente el gran paso es esa licitación del MUPAC el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria en Santander en el corazón de la ciudad donde hemos licitado ya esta obra de 52 millones de euros todavía se me ponen los pelos de punta sabiendo que es la mayor inversión cultural en Cantabria desde que hace 30 años se levantaron el Palacio de Festivales y que va a servir para dinamizar la economía de la ciudad y de toda Cantabria a través de la ciencia y también de la exposición de tantos tesoros porque la colección que tenemos en Cantabria de arte mueble paleolítico es la más importante del mundo y así hemos conseguido que figuras como la UNESCO no solo ya nos bauticen con 10 cuevas patrimonio mundial sino que además nos depositen la responsabilidad de impulsar el primer centro CC2 de arte rupestre que va a haber en el mundo que será aquí en Cantabria en colaboración con el Ministerio de Cultura por lo tanto un objetivo que es difundir el patrimonio mundial que tenemos el patrimonio paleolítico sabiendo que difundiéndolo bien conseguiremos generar economía y empleo para Cantabria que al final es el objetivo de las instituciones públicas en general y el mío en particular muy bien desde luego poco se puede añadir con estos invitados tan especiales María Jesús Montero Ministra de Hacienda y Función Pública como siempre decimos a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más historial volveré y además quiero despedirme con el agradecimiento a todos los profesionales a los investigadores pero particularmente a los alcaldes y a las alcaldesas que siempre han velado porque todo este patrimonio se conservara a veces con medios y muchas veces sin ellos y a los ciudadanos y ciudadanas anónimos que sabían que tenían un tesoro que tenían que proteger y que muchas veces lo han hecho a pesar de las inclemencias y Pablo Zuloaga vicepresidente del gobierno de Cantabria y consejero de Cultura muchísimas gracias por la invitación y por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia bueno historia de lo que hemos vivido de lo que hemos sido y historia de lo que va a ser a partir de este momento Puente Viesgo con la apertura de este centro de arte rupestre de Cantabria que va a difundir la mejor imagen de nuestra tierra también a través de esos tesoros que custodiamos que investigamos y que ahora todo el mundo va a poder conocer en esta red de centros que hemos sacado adelante muchísimas gracias muchísimas gracias muy amables señor Eason un hombre con una maleta pregunta por usted dice que se llama Nikola Tesla hágale pasar tome asiento por favor así que es usted Tesla el serbio que viene de París sí señor es un placer conocerle Bachelorn me habló de usted y viene con la maleta como si acabara de llegar en el último barco pues en realidad sí señor acabo de llegar de París ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER España señores no puedo dar otro nombre a mi discurso que el de la cueva de Altamira me acurba de un escéptico el hallazgo realizado por don Marcelino Saez de Sautuola que yo injustificadamente ridiculicé en el Congreso de Lisboa de 1880 es sin duda uno de los mayores descubrimientos científicos de nuestro siglo y como tal debe tener nuestro respeto continuamos en ser historia aquí en la cadena SER en el centro de arte rupestre de Cantabria en Puente Viesgo en este programa especial que estamos haciendo gracias a la vicepresidencia del gobierno de Cantabria y a la consejería de Universidades Igualdad, Cultura y Deporte hemos estado hablando de cuevas de sistemas de datación del misterio que hay alrededor de las pinturas de un montón de temas quizás más alejados de la propia magia del ser humano que vivía en su interior magia no tanto en el hecho de la fastuosidad de la fascinación que generan esas pinturas que realmente son absolutamente maravillosas pero nos queríamos preguntar y hablar en este último bloque del programa de hoy cómo se vivía en una cueva y quiénes eran esas personas que vivían en estas cuevas y lo queríamos hacer de la mano de Eduardo Palacio el es arqueólogo y conservador de cuevas prehistóricas Eduardo bienvenido a SER Historia muchas gracias por invitarme a charlar contigo un rato Nacho Eduardo antes comentábamos hace un par de bloques con Roberto Antañón la idea de que mucha gente identifica las cuevas prehistóricas con la época casi de los dinosaurios hace 60 millones de años con gente muy primitiva los hombres agarrando al pelo de las mujeres con los huesos ahí enjaltados en el pelo y sin embargo los hombres y mujeres que vivieron en estas cuevas de Cantabria y todas las del paleolítico eran exactamente iguales a nosotros si cuando nos referimos al paleolítico superior eran exactamente iguales que nosotros por supuesto formaban parte de nuestra especie eran homo sapiens y tenían nuestras mismas facultades tanto desde el punto de vista físico como psíquico etc si eran exactamente igual que nosotros como se vivía en una cueva como debía de ser la vida como nos la tenemos que imaginar ahí quizá tendríamos que establecer algunas diferencias entre unas cuevas y otras pero bueno en principio podríamos tener por el registro arqueológico del que disponemos al menos digamos dos tipos de ocupaciones en las cuevas un tipo de ocupación que implicaría todo el grupo a mujeres a niños a hombres ¿cuántas personas podrían formar una comunidad? bueno ahí realmente los digamos las estimaciones que tenemos las tenemos a partir de la antropología cultural y de como viven cazadores-recolectores entre comillas contemporáneos y realmente serían grupos de unas 40 35 personas aproximadamente relacionadas entre ellas con vínculos de parentesco y estos grupos a su vez se relacionarían con otros grupos vecinos más o menos del mismo número con los cuales también realizarían digamos tendrían relaciones de parentesco a nivel por ejemplo una palabra que no me gusta mucho pero de intercambio matrimonial etcétera qué curioso sabemos realmente que poco se ha cambiado es decir se ha cambiado mucho pero hay comportamientos que son muy similares ¿no? a los nuestros bueno respecto a lo que estamos hablando una de las cosas que nos hace principalmente humanos es precisamente el establecer redes sociales y en ese sentido la esogamia ¿tenía Twitter y Facebook? bueno no ese tipo de redes sociales sino mantener digamos relaciones sociales de los seres humanos con otros y en ese sentido digamos que el parentesco es clave y sobre todo los grupos de cazadores-recolectores basan prácticamente toda su organización social en relaciones de parentesco imagino también que esos vínculos yo recuerdo con Jesús Callejo estuvimos visitando en Croacia uno de los yacimientos de neandertales más importantes que hay en Europa y uno de los elementos que nos llamaban la atención allí era que había uno de los de los restos humanos que había aparecido le faltaba una mano y había sido curado ¿no? es decir había ese gesto de piedad y de ayuda al prójimo que imagino también que en este tipo de comunidades pues existiría también ¿no? eran todos una piña ahí sí bueno hay algunas evidencias arqueológicas que sustentan digamos la solidaridad entre los distintos individuos por ejemplo el hecho de cuidar a un anciano eso ya supone un principio de solidaridad porque por ejemplo puede ser una persona que en un momento dado pues no pueda cazar o realizar determinadas actividades que para los grupos de cazadores-recolectores eran fundamentales el también tener cuidado por ejemplo de alguien que esté herido por supuesto implica un grado de sociabilidad importante y esto es otra cosa que nos define como humanos es decir el tener esa facultad de ayudarnos entre nosotros y de mantener una solidaridad al menos entre los miembros del grupo de hecho también lo sabemos a través de la antropología que en general las sociedades de cazadores-recolectores tienden precisamente porque son demográficamente muy débiles tienden a establecer relaciones de parentesco y por lo tanto relaciones de solidaridad bastante extensas y no suelen excluir a los grupos que viven en territorios vecinos de esa solidaridad cosa que sí sucede en momentos posteriores de la prehistoria y en momentos posteriores de la historia como bueno tú bien sabes además estas comunidades de 30-40 personas como decías ahora eran itinerantes ¿no? se iban moviendo dependiendo un poco del movimiento de esos animales que en definitiva les daban les daban alimento y dependiendo un poco tenían la casita de verano la casita de invierno por decirlo así de una forma fácil de entender sí es un poco como había empezado antes cuando te iba a hablar un poco de los distintos tipos de yacimientos te había dicho que había unos en los que vivía todo el grupo y probablemente pues bueno serían campamentos más o menos estables quizá con dos movimientos estacionales al año y luego hay otro tipo de yacimientos que lo que nos dan testimonio es de una ocupación puntual en el tiempo y generalmente relacionada con una cosa que arqueólogos y antropólogos llamamos movimientos logísticos que yo creo que es una palabra que relativamente se entiende porque son movimientos específicos para realizar una actividad por ejemplo si vivimos en una zona de Roquedo y nos alimentamos de cabras es posible que nos una parte del grupo hombres mujeres pero solamente una pequeña parte del grupo vaya a cazar a esa zona de fuertes pendientes cabras y luego las traigan al digamos lo que podríamos denominar el campamento base bueno esa labor que podría realizarse durante unos días deja un tipo de evidencia concreto que puede atestiguarse y eso es lo que nos permite saber que había lugares que tenían una ocupación más breve que estaban relacionados con una funcionalidad específica mientras que en estos digamos campamentos base de unas dimensiones mayores generalmente y con ocupaciones más permanentes en el tiempo vemos otro tipo de actividades que están más relacionadas con la vida cotidiana por ejemplo antes Roberto hablaba de ese espacio de cocina donde generalmente aparecen los hogares donde se reunía la gente alrededor del fuego que tiene también un elemento que es un elemento importantísimo para las comunidades humanas porque es un punto de unión claro es un punto donde se realizan algunas actividades que son específicamente humanas que son por ejemplo el hablar el compartir historias que es una cosa importantísima porque permite la transmisión de información entre individuos y entre generaciones y por lo tanto generar una continuidad en el grupo eso es un valor incalculable para la especie humana desde el punto de vista adaptativo y luego también otro elemento muy importante que nos parece una cosa muy obvia que es cocinar la carne por ejemplo el calentarla que eso tiene siempre digamos favorece aparte de cuestiones que puedan tener con el gusto etcétera favorece el eliminar determinado tipo de microorganismos que pueden ser perjudiciales y el favorecer las digestiones porque la carne cruda hace que una digestión sea muy dificultosa mientras que una carne cocinada pues se dirigiera mucho mejor o sea que digamos que todo este tipo de cosas que nos definen como especie están ya presentes por supuesto en la prehistoria y de una manera ya clarísima en el paleolítico superior hemos dicho que estos hombres y mujeres del paleolítico pues hace 15.000 20.000 años físicamente serían como nosotros pero que aspecto tendrían nosotros vamos aquí cada uno con su camisa con nuestro cuerpo torero una buena planta pero como serían ellos físicamente físicamente te refieres desde el punto de vista como irían por ejemplo vestidos adornados muy difícil de saber eso es muy difícil de determinar porque la mayor parte de todo lo que tiene que ver con la vestimenta suelen ser materiales perecederos como por ejemplo puede ser la piel etcétera pero respecto a la vestimenta por ejemplo de manera indirecta así que podemos llegar a saber algunas cosas sabemos que trabajaba la piel por ejemplo porque eso se ve en determinados útiles líticos porque dejan una serie de huellas de uso que se puedan analizar con el microscopio y eso nos permite saber que por ejemplo han estado cortando pieles cortando piel e incluso raspándola para curtirla probablemente la utilización del ocre además de para pintar podía servir también para curtir las pieles porque tiene un cierto carácter antiséptico y además tenemos algunos elementos que si se nos conservan como pueden ser los adornos adornos principalmente realizados en concha realizados en pequeños dientes por ejemplo utilizaba muchísimo los caninos de ciervo atrofiados o adornos también realizados en hueso y bueno en algunas regiones de Europa también en marfil por lo tanto sabemos que tenían un adorno corporal bastante profuso y la importancia del adorno corporal también tiene que ver con otra cuestión que se refiere muchísimo al carácter de nuestra especie que tiene que ver con marcar la identidad la identidad tanto individual como la identidad colectiva y esto tampoco difiere muchísimo de como nos comportamos hoy en día muchos grupos llevan tatuajes ahora para identificarse y sentirse miembros de una agrupación incluso el estado de un individuo por ejemplo en nuestra cultura bueno yo estoy casado y no llevo anillo pero mucha gente que está casada lleva anillo y eso te define como una persona casada y eso sucede en muchísimas culturas un determinado tipo de peinado un determinado adorno está marcando si es casado o soltero pero también eso es una información digamos del propio individuo pero también se puede y esto lo hacen todos los grupos humanos y por supuesto en el paleolítico superior esto también existía pero también existe información digamos colectiva información sobre el grupo por ejemplo un determinado tipo de adorno un determinado tipo de vestimenta solo es llevado por un determinado grupo étnico que le diferencia de otro incluso en el propio grupo desconozco si han llegado hasta nosotros representaciones de chamanes de chamanes o de imagino muy posterior en el tiempo pero estas personas estos líderes del grupo porque en esa comunidad tendría que haber una persona que destacara o fuera un líder muy difícil de llegar a definir es muy difícil de determinar y además aquí tenemos un peligro que siempre está presente en la prehistoria que es trasladar valores contemporáneos hacia el pasado el presentismo con el que nosotros siempre luchamos en esa historia yo creo que eso es una palabra lo de presentismo es una palabra clave en este caso porque realmente sobre la prehistoria sobre todo cuando hablamos de cuestiones que tienen que ver con interpretación estamos ejerciendo constantemente esas proyecciones pero bueno al margen de esto sí que hay algunas representaciones en el arte rupestre por ejemplo que nos podrían sugerir la presencia de algún tipo de chaman o algo que pueda tener que ver con este mundo una piel exactamente hay por ejemplo un caso relativamente claro en la cueva de Troafea y tenemos aquí otro en la cueva del castillo que les invito a todos a que vayan a verlo que es el denominado hombre bisonte que es una figura en la que aparece un bisonte pintado en negro y además con restos de grabado y además incluso tiene algunos elementos que podrían interpretarse como una escultura porque tiene un piqueteado en algunas partes del soporte que representa un bisonte bueno pueden ser tres cosas un bisonte de pie rampante puede ser también un chamán vestido con una piel o con la interpretación con la que yo estoy más de acuerdo que es una figura mixta de humano y bisonte es decir de un humano que se está transformando en un bisonte o de un bisonte que tiene aspecto humano que conecta con algo que se ha hablado antes yo creo que ha sido Fernando relacionado un poco con el mundo de las creencias chamánicas y yo creo que Roberto también ha hecho alguna mención a esto esta no distinción entre humanos y animales aquí me gustaría citar por si a alguien le interesa leerlo a dos antropólogos especialmente significativos en nuestro tiempo un francés que es Philippe Descolat que tiene varios libros pero tiene uno especialmente interesante que se está traducido al castellano que se llama no sé si la traducción la han hecho así exactamente pero más allá de la naturaleza enseñándonos como en las culturas de cazadores-recolectores no se diferencia entre humano y natural sino que todo forma parte de un continuo y por eso los animales son considerados también como gente y además hay una cosa muy curiosa y es que son considerados como gente pero no como cualquier tipo de gente sino gente con otro aspecto y lo que se establece es una distinción no tanto en la interioridad que se supone que la interioridad llamémosla como queramos una entidad subjetiva alma-espíritu ahí cada cultura tiene su definición y muy probablemente en el paleolítico superior también tendrían la suya o tendrían más bien las suyas porque estamos hablando de 40.000 años de historia y además en espacios geográficos vastísimos lo cual hay que huir un poco de interpretaciones homogéneas pero lo que te estaba diciendo yendo un poco al grano es esa idea de que existe una misma interioridad pero que lo que cambia es el aspecto y esto conecta muy bien con el arte paleolítico porque el arte paleolítico al menos en algunos periodos y sobre todo en lo que se refiere a los zoomorfos a las figuras de animales se preocupan muchísimo por definir los elementos de la anatomía de un determinado tipo de animal e incluso cuando nos fijamos muchas veces en sus rostros etcétera tienen como expresión y es probablemente sea precisamente por eso porque les están castando como agente y no simplemente como animales como haríamos nosotros en esa distinción entre humanos que es una cosa y la naturaleza que es otra aquí hay una continuidad y digamos una definición de una interioridad que es común a través de un aspecto que es distinto ya como como última última pregunta para ir acabando Eduardo Palacio arqueólogo solamente se cita a un antropólogo me deja otro que es Eduardo Viveiros de Castro que tiene también un montón de cosas escritas en este sentido bueno decía Eduardo Palacio arqueólogo y conservador de cuevas prehistóricas quizás uno de los aspectos que nos define como seres humanos precisamente es el enterramiento de nuestros seres queridos y que y bueno y todo el protocolo que se crea alrededor por medio de ofrendas de bueno de elementos votivos para intentar hacer acompañar a ese difunto dependiendo un poco de las carencias de cada uno es imposible intentar meterse en la cabeza de un ser humano del paralítico superior pero esos enterramientos también marcan como digo esos elementos tan característicos de esta de esta sociedad si sin duda enterrar a los muertos también nos define especialmente como especie aunque probablemente hay otras especies pero que también podemos considerar las humanas como los neandertales que también enterraron a sus muertos y que les dieron un tratamiento digamos al cadáver un tratamiento posmorte en el caso del paleolítico superior tenemos algunos enterramientos me gustaría señalar en el caso de Cantabria el de la cueva del Mirón de una mujer además de época magdaleniense y que quizá pueda verse una exposición temporal en este centro cuando se inaugure al respecto así que bueno les invito también a venir a verla si es que bueno en un futuro se supone que yo creo que sí y lo que estaba diciendo que bueno he citado este del Mirón hay otros en Francia pues por ejemplo a la Magdalene etcétera a Sun Yir en Rusia etcétera pero es especialmente significativo en la cuestión de los enterramientos que en el paleolítico superior si vemos al menos en el ámbito europeo no la extensión geográfica tan grande y la cantidad de tiempo que es 40.000 años tenemos muy pocas evidencias de enterramientos y esto lo que nos viene a decir es que probablemente el tratamiento que se diese a los cadáveres no fuese el enterramiento sino su exposición al aire libre y es más en algunos enterramientos son enterramientos secundarios es decir que se han cogido determinados huesos y se han enterrado en el interior de la cueva y esto también nos exige otra prevención y es que probablemente no a todo el mundo se le enterrase en el interior de la cueva solo a determinadas personas que pudieran tener algún tipo de carácter especial nos queda mucho nos queda mucho por conocer como eran esos seres humanos de la época del paleolítico superior en esas cuevas de Cantabria y de otros lugares del planeta pero bueno estamos aquí en Puente Viesgo haciendo este programa de Ser Historia y por eso lo queríamos focalizar yo creo que es un conjunto de ideas y de trabajos absolutamente universales y que pueden encontrar otros paralelos en otros lugares del mundo Eduardo Palacio lo decía antes arqueólogo y conservador de Cuevas Prehistóricas muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti Nacho gracias pues llegamos al final de este programa especial de Ser Historia como decía al principio especial claro que sí porque todos lo son y en esta ocasión pues con más razón porque estamos en un lugar increíble este centro de arte rupestre de Cantabria aquí en Puente Viesgo en pleno corazón al pie de la Cueva del Castillo uno de los lugares más mágicos y maravillosos del mundo siempre hablamos de Altamira pero hay muchísimas cuevas aquí en Cantabria y todas ellas todas ellas merecen nuestra atención y ser visitadas y redescubiertas y es un poco lo que hemos querido hacer en este programa especial de Ser Historia que no hubiera sido posible sin la ayuda de la vicepresidencia del gobierno de Cantabria y la consejería de universidades igualdad cultura y deporte y más cerca de nosotros todos los compañeros de Cadena Ser en Cantabria especialmente a Mónica Revilla a Fermín Mier y en el lado técnico les quería dar un fuerte aplauso porque si no hubiera sido por ellos esto no hubiera sonado tan bien a Luis Portugal y a Sergio de Castro un aplauso para ellos no levanta la mano para saludar porque entonces explota todo tiene que estar con las dos manos ahí pegadas a las teclas como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y grabando por allí un fuerte aplauso para ella y como siempre delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más entretenimiento aquí en la Cadena Ser muchísimas gracias Cantabria por este cariñosísimo recibimiento muchísimas gracias suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio